A la final, señor secretario Pesca y asesores, y una petición de audiencia del Sindicato de Trabajadores de Empresas Congelados Pacíficos, de la empresa Pacific Blue, lo hace doña Luisa del Carmen Zapata. Esto es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Sobre la cuenta? Presidente, me alegra que esté pensándose invitar a la gente del Pacific Blue de acá de la región del Bio Bio, y también solicité, hace algunas semanas, lo quiero ratificar hoy día, la posibilidad de invitar al alcalde de Talcahuano, don Enric Campo, quien tiene mucho que decir respecto a lo que está ocurriendo con la pesca de la merluza en la región, el convenio que tiene Pacific Blue con algunas caletas de pescadores, yo creo que interesante, no solamente a los trabajadores de Pacific Blue, yo también, perdón, a quienes tienen este convenio con la pesquera. Me gustaría, presidente, por su intermedio, solicitar la aprobación del resto de la comisión para que puedan ser invitados vía telemática, obviamente. Ok. Respecto al punto, ofrece la palabra. Respecto al punto, diputado Brito. Ah, no, ya. Nadie más. Entonces, bueno, habría... ¿Cómo está pidiendo la palabra, presidente? Jaime, por favor. Gracias, presidente. Preguntarle al secretario en qué están las invitaciones de otras personas que nosotros propusimos ya hace algunas semanas atrás. Si está previsto seguir con esta audiencia, dado que hay dos o tres que yo propuse que no han sido convocados. Eso, presidente. ¿Me permite, presidente? Sí, por supuesto. Diputado, esto está calendarizado también, de manera que le estamos presentando dos expositores por sesión, de acuerdo al orden en que lo hayan pedido. Desde lo más antiguo hasta lo más nuevo, y las sesiones sucesivas, que van a ser tres o cuatro, se van a agotar todos los expositores, se supone. Secretario, ¿cuántas? Si hoy día diéramos por aprobado estas dos solicitudes, la que está por escrito de Pacific Club y la del alcalde de Acahuano, ¿cuántos expositores tendríamos? Son como ocho, alrededor de ocho personas más. Ocho. Sí. Porque digamos, de alguna manera, no sé si pudiéramos tener tres a la próxima sesión. Sí. Si nos parece la comisión. La discusión del periodo es particular. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, aceptamos entonces la solicitud de Pacific Club y alcalde de Acahuano. ¿Hay alguna otra propuesta, aparte de las que ha solicitado también el diputado Toa? ¿No? Bien, entonces... Presidente, si me permite, si me permite, no tengo el nombre de este minuto, no tengo el nombre de este minuto, pero lo hago llegar en el transcurso de la tarde o mañana, de algún pescador o dirigente en las caletas... ¿Perdón? ¿Aló? ¿Me escuchan, no? Sí. Ah. Si fuera posible, presidente, que usted me... Disculpe. No, no, adelante, por favor. No, estaba planteando que yo en este minuto no tengo el nombre de un dirigente de la caleta, pero si usted lo permite, con la aprobación de la comisión, hacerlo llegar esta tarde o más tarde a mañana de la mañana, señor secretario, para que se incluya también. Ok. ¿Acordado? Sí, acordado. Acordado. Bien. Don Pablo Prieto está pidiendo la palabra. ¿Perdón? Don Pablo Prieto está pidiendo la palabra, presidente. Don Pablo. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas. No, yo solamente decirle que quise dar lo de inicio. Yo estoy en otra comisión, presidente, que partió también a las 16 horas y se había hecho con mucha antelación a esta de pesca, así que por lo tanto yo me voy a tener que salir de la comisión y no voy a poder estar participando. Ah, quería solamente dejar en acta solamente eso de que la otra se fue con cuatro días de anticipación y esta solamente me enteré en el día de ayer. Ok. Muchas gracias. Lo que pasa es que esta sesión está programada para el día de mañana y lamentablemente el congreso va a estar cerrado. Yo diría que hay un tema muy urgente y que tenemos que tratarlo. A mí me interesa sobremanera, pero lamentablemente no puedo dejar la otra comisión, especialmente, presidente, ya que la zona mía es netamente pesca artesanal. Yo lamento mucho no poder estar, pero tengo que intervenir en la otra comisión. Ok. Doña Camila Roja, la palabra, presidente. Doña Camila. Gracias, presidente. Los saludo a todos y a quienes no escuchan y me por televisión también. Quería hacer el punto referido a que no esté el ministro. Yo agradezco la presencia de don Román Zelaya y que él vaya a poder responder a nuestras dudas, pero me parece bien importante también que tengamos en alguna sesión al ministro para poder hablar hoy día especialmente el tema referido a las platas y a los distintos beneficios, bonos, etcétera, transferencia directa que se va a realizar a los pescadores artesanales y en ese sentido creo que necesitamos contar con la cabeza de la cartera de economía. Así que yo, si bien me imagino que podemos desarrollar la sesión igual, sí me gustaría que tengamos una sesión con el mismo tema donde el ministro esté presente. Jorge Brito la palabra, presidente. ¿Perdón? Jorge Brito está pidiendo la palabra. ¿Perdón Brito? Ahí sí. Ahí sí. Presidente, junto con saludarle a usted, a los integrantes de la comisión, a sus secretarios, a quienes nos acompañan, a mí me preocupa lo que plantea la diputada Camila Rojas porque la comisión fue citada para escuchar al señor ministro frente a una situación que creemos que es extremadamente grave, que es que ante la crisis, ante la pandemia, el gobierno ha anunciado medidas que son muy pequeñas, pero sin perjuicio a eso, sorprendentemente, incluso habiéndolas anunciado, después las ha retirado, como es el caso del bono para los pescadores artesanales. Nosotros creemos realmente que la comisión de pesca, y yo creo que la comisión de pesca pareciera que está tomando el síndrome de Estocolmo, que prácticamente que las víctimas le tomamos cariño a quienes no, a quienes tragreen nuestro, no sé, a este nivel, a mi juicio, yo creo que hasta la dignidad de la comisión de pesca, porque nos han mentido con información de la jibia, de la tramitación, en todo el proceso que no podíamos, que sí podíamos, cambiaron al funcionario del presidente Piñera que representa sus intereses de la comisión de pesca, pusieron al actual subsecretario, les dijimos que nos trataran con respeto, así como nosotros intentamos respetar y ser siempre respetuosos de ellos, no fue correspondido ese respeto, después anunciaron una ayuda para los pescadores artesanales, ahora se la quitaron, ¿por qué? Porque el ingreso de las 65 lucas que dijo el gobierno a juicio del Ministerio de Economía parece que ya es suficiente eso, para no pasar hambre. 65 lucas ya es suficiente para no pasar hambre. Y el problema de que la ayuda que puso el gobierno es que no le llegan a las familias que reciban 66 lucas. Si usted tiene ingresos formales por más de 65 lucas no le va a llegar el ingreso familiar de emergencia. Y el gobierno le quitó el bono a los pescadores artesanales ahora diciendo que el ingreso familiar de emergencia es mejor. En consecuencia lo viene a reemplazar. Cuando nosotros creemos que lo puede complementar, pero no reemplazar el reglamento es bien claro para la participación de los subsecretarios de las comisiones de pesca es necesaria la presencia del ministro de la cartera. Por eso nos convocamos a esta sesión ante una situación gravísima. Y yo lo pongo acá porque tampoco quiero ser yo el que objete al señor subsecretario no quiero comportarme como se comporta el gobierno en el cual mata al mensajero cuando no le gusta el mensaje. recordemos que así lo hizo con distintos proyectos de ley y hoy día ante esta pandemia ante esta situación yo quiero que por lo menos en la comisión conversemos en la forma en la cual el gobierno ningunea a los pescadores artesanales y en la cual ningunea a esta comisión de pesca ausentándose cuando le es requerido o anunciando ayudas monetarias que la semana siguiente las hecha peatrán de verdad acá en esto nosotros creemos que políticamente esto es una situación gravísima y no es nada personal con el señor subsecretario pero sí con todos los funcionarios del presidente Sebastián Piñera que justifican lo injustificable haciéndole un gran daño a las personas más humildes y de más esfuerzo de nuestro país presidente muchas gracias antes de entrar al tema por el cual hoy día nos convocamos quiero dentro de varios quiero tomar el acuerdo respecto a un punto si me permiten hoy día el ministerio la comisión de agricultura está discutiendo el proyecto ley que traspasa al ministerio de agricultura justamente la subsecretaría de pesca por lo tanto en función de esto me imagino que nosotros debiéramos pedir a la sala que ese proyecto pasara luego a la comisión de pesca y para eso requerimos solicitar de acuerdo para pedirle a la biblioteca que nos haga nos realice un informe nos tenga un informe escrito y nos ponga cierto respecto a experiencias similares que se hayan dado en otros en otros países respecto a la administración de la peste ¿parece? ok muchas gracias don Gabriel ascenso la palabra presidente ahora estamos de lleno al punto que nos convoca don Gabriel ascenso presidente todavía todavía no entremos de lleno por favor estamos en la conversación previa algunas cosas que quiero hacer como observaciones la verdad es que lo que esta comisión se haya transformado como como se llama la cosa de Estocolmo el síndrome de Estocolmo creo que un poquito exagerado ya no sé yo siempre he visto a mi presidente Rocaful muy bien dirigiendo bien la comisión no tengo nada que decir en contra de él y si nosotros mostramos algún tipo de afectos dentro de la comisión es una cosa bastante humana no tiene no 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 tiene por qué andar todo el día con la cara enojado no entiendo pero no sé por qué sacamos andar todo el día con la cara de enojo entonces yo tengo la impresión de que esa parte no me no me gusta no es cierto la intervención de mi colega Brito pero tampoco es tan relevante lo que quiero sí decir es que en vez de que nos enojemos tanto y aleguemos tanto porque no está el ministro de economía yo tomaría el acuerdo de mandar una nota de protesta de esta comisión al ministro de economía y mandarle una nota de protesta fuerte dura y decirle que efectivamente nosotros aquí él tiene que venir a la comisión y tiene que venir a la comisión no solamente por el tema que nos convocamos hoy día sino para ver si somos capaces de discutir toda la situación que vivía en frente a la pesca artesanal eso sería yo creo lo que propongo más allá del discurso es que mandemos una nota de protesta por parte de la comisión de pesca al ministro independientemente que además lo volvamos a convocar a una próxima reunión yo preferiría eso y en el tema del bono es efectivamente muy difícil de entender lo que ha ocurrido acá es muy difícil porque nos van a están convenciendo a los pescadores de que el tema de resolver su situación a través del ingreso familiar de emergencia puede ser mejor en algunos casos probablemente en otros casos no va a ser así el tema de prometer o de comprometerse al pago de los 150 mil pesos por más o menos más o menos a 15 mil pescadores si es que se cumplen determinados requisitos ya había sido socializado en el mundo de la pesca artesanal la gente ya había llenado fichas habían concurrido habían hecho todo un esfuerzo porque además a la gente de la pesca artesanal los hacen los hacen concursar o postular a través de páginas web comprenderán que en algunos casos si se puede utilizar bien la página web pero que en otro caso en islas alejadas en situaciones en territorios remotos muy lejos es absolutamente imposible que eso pueda funcionar y en este caso por ejemplo en el caso ahora del cambio que hay del bono al que se le había prometido y pasarlos al ingreso ¿no es cierto? al ingreso familiar de emergencia es bien complicado entre otras cosas por el tema de la página web pero entre otras cosas por los plazos que es tan difícil de cumplir ¿ya? porque si el día 22 de mayo creo que se le informan ¿no es cierto? a los pescadores del cambio del cambio que se produce y tienen hasta fines de este mes para postular para inscribirse de acuerdo con la ley es muy difícil la situación que se le va a producir para el pago del mes de mayo entonces el punto era era esta sesión para ver qué podíamos conversar sobre ese sobre ese sobre ese tema quiero señalar eso nomás ya yo creo que aquí estamos todos con ganas de encontrar un camino que resuelva el problema de los pescadores artesanales pero para eso yo creo que también es fundamental con invitar al ministro de economía que nosotros tengamos aquí sentado entre nosotros virtualmente telemáticamente a los dirigentes por lo menos de las tres grandes organizaciones de la pesca artesanales que existen a tenerlos a ellos para que ellos nos puedan decir cuál es su sufrimiento que le está pasando qué es lo que está pasando en cada uno de sus clientes qué es lo que le pasa a las mujeres que trabajan con ellos yo preferiría que más allá de la defensa que nosotros podamos hacer nosotros tengamos acá en la discusión junto con el ministro tengamos nosotros a los dirigentes de la pesca artesanal para que ellos también nos den orientación acerca del rumbo que nosotros podemos tomar en esta discusión gracias presidente un momentito presidente ahí sí ahí sí ahí sí ya bueno antes de dar la palabra decía al diputado Brito y al diputado Toa yo quiero tomar el acuerdo respecto a que muy bien lo manifestaba el diputado Asensio una carta de malestar cierto por la por la no comparecencia telemáticamente al ministro de economía habrán sido 20 minutos media hora que se hubiera conectado y hubiéramos podido conversar y yo creo que el tema de pesca es tan importante como muchas actividades económicas en Chile y aquí hoy día este es un tema muy sensible que hoy día cobra mucha más importancia en el momento de esta pandemia que estamos viviendo así que en ese sentido quiero tomar el acuerdo para que le enviemos una carta al ministro y lo citemos nuevamente para la próxima sesión tomado a eso me parece bien también que estén en esta reunión representantes en los máximos dirigentes nacionales justamente la pesca artesanal me parece importante también para justamente que sean parte de esta de esta de esta reunión de la próxima sesión ¿les parece? ¿acuerdo? ¿acordado? ¿acordado? Muchas gracias diputado Brito diputado Brito quiere hablar dice tengo que escuchar Presidente ahí sí yo entiendo Presidente que acá estamos distintas fuerzas políticas distintos pensamientos representados y este es el lugar donde nos tenemos que encontrar escuchar dialogar ¿sí? pero yo también entiendo que obviamente tenemos distintas posturas y yo tengo una postura política en torno con el gobierno en el área de la pesca quizá un poco más dura que la que la del diputado Gabriel Asensio y eso está bien es legítimo el diputado Gabriel Asensio y de la democracia cristiana son colaboradores del presidente Piñera en la mayoría de los aspectos importantes como fue la reforma tributaria que le dejaba los impuestos a los superricos como es ahora el quinto acuerdo nacional que el presidente Piñera llama a aprobar al cual el presidente ya dijo que acudiría y está bien eso es el ánimo de ellos pero las notas de protesta no veo yo en qué parte del reglamento está y disculpen que si me molesto pero es que a mí me duele cuando el pueblo pasa me duele y he estado todo el día hablando con pescadores que les hicieron la ilusión que les hicieron llenar papeles que les han hecho la han puesto la burocracia ¿por qué? porque les va a llegar las 65 lucas del ingreso familiar de emergencia y ya no lo que mismo subsecretaría de pesca les había comprometido presidente si usted revisa las declaraciones de la subsecretaría de pesca o el ministro de economía va a notar ¿sabe cuánto le recortan a la salmonera del presupuesto y todo el año le pasan? cero 10.000 millones de pesos le pasan a la salmonera todos los años recuerdan que yo pedí este dato insistentemente en la comisión y el gobierno lo negaba o lo dilataba bueno en promedio pasa 10.000 millones de pesos cada año a la gran y otra salmonera ¿cuánto le van a recortar por la pandemia? nada hasta el momento parece porque eso lo han dicho pero si dijeron que a los pescadores artesanales les van a recortar de las 150 lucas que le habían prometido 65 para algunos para quienes no tengan ingresos superiores a 65 lucas de verdad disculpen pero esto perdón si en algún momento me muestro enojado pero es que esto también me enoja y yo creo que con voluntad se puede la plata hay lo hemos logrado como oposición como oposición generamos una propuesta al ejecutivo el colegio médico también generó una propuesta al ejecutivo que es mucho más grande que lo que hoy día nos está diciendo el gobierno que le ha entregado a los pescadores artesanales y en consecuencia no entiendo como en otras partes apretamos pero nos sentamos acá a decirle que sí a un gobierno que no solamente es responsable de la actual ley de pesca sino que ha sido el responsable de aumentarle año tras año el financiamiento a la gran industria y quitarle el financiamiento a los pescadores artesanales antes con el bono de la merluza y ahora con el bono que ya le habían prometido con esto con el hambre la gente no se juega presidente muchas gracias diputado Brito diputado 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 tiene el micrófono cerrado un tema de procedimiento yo creo que todos estamos de acuerdo con énfasis mayores o menores que de confirmarse este criterio del ejecutivo vamos a estar frente a una situación de una gravedad extrema pero yo creo que lo lógico es escuchar primero al subsecretario para que nos confirme esa decisión del gobierno o nos explique si tiene una fórmula o algún instrumento nuevo que cambie esta situación entonces yo propongo escuchar al subsecretario y después poder opinar sobre la base de lo que él nos haya dicho eso eso procede gracias muchas gracias diputado yo también quería escuchar al subsecretario pero tenía la palabra le pedía al diputado Asensio y la diputada Rojas si quiere agregar algo como antes de que el subsecretario pueda conversar diputado Asensio después la diputada Rojas es que Camila había pedido antes la palabra si le ofrece usted la palabra a Camila Rojas primero o Camila diputada Camila Rojas de todas maneras estoy dirigiendo y gracias presidente ya yo considero que ahora aprovechando el tiempo que nos queda podemos escuchar al al subsecretario Zelaya sin embargo a mí me parece fundamental que exista la otra sesión con el ministro y en ese sentido creo que es bien importante que sea una sesión citada para más tiempo porque una hora es bien poco una sesión que no tenga varios ni tenga cuenta y que además se cite también a los jefes de Indespa y de Cernapesca porque los fondos de los que estamos hablando no solo corresponden a la subsecretaría de pesca y me parece importante por lo tanto que esos otros organismos también estén presentes además de los dirigentes de la pesca artesanal ok gracias diputado diputado Asensio para ir con el subsecretario brevemente presidente yo estoy de acuerdo con Camila ya podamos actuar de la forma como ella lo señala pero hay algunas cosas que me parecen imposibles dejar pasar de las palabras por su intermedio ya de respuesta al diputado Brito yo no sé uno puede tener distintas opiniones uno puede tener un tratado ser respetuoso esta sesión requiere de la unidad nuestra para defender a los pescadores artesanales no requiere de que alguien venga a dividirnos entre nosotros y terminamos haciendo un discurso para la galería para aquellos que nos pueden estar viendo por la televisión es un discurso bonito que un ex demócrata cristiano me venga a acusar a mí de colaborador del gobierno solamente porque soy un demócrata cristiano me parece absurdo ¿qué tiene que ver eso con la comisión de pesca? tiene que ver y lo que nosotros hemos avanzado yo me dedico hace tanto tiempo conversamos con tanta gente tratamos de llegar a acuerdos entre tanta gente con todo el mundo tratamos de ver qué es lo mejor para los distintos sectores que nosotros representamos pero venir a tratar de esa forma a tratar de dividirnos entre nosotros ¿por qué? no sé yo no tengo problema no tengo un tema si alguien se levantó enojado si alguien anda con algún problema personal yo tengo también mis propios problemas personales pero venir a dividirnos de esa manera me parece absolutamente infantil pero absolutamente infantil yo hacía tanto tiempo que no veía a alguien no sé con argumentos tan infantiles primero el síndrome de Estocolmo y luego acusarme de colaborador ¿no es cierto? del gobierno como si eso fuese un pecado capital todos incluso el Frente Amplio tratan de que los proyectos se perfeccionen se mejoren tratan ¿no es cierto? de que las cosas salgan mejor para que a los chileros les vaya mejor y es lo que hemos hecho y voy a seguir haciendo lo he hecho en esta comisión de pesca lo hice también en los proyectos previsionales también lo hice en el proyecto ¿no es cierto? de modernización tributaria y lo voy a seguir haciendo pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos conversando hoy día no voy a dejarle pasar estas palabras a Brito porque sea el jovencito de la película para que haga un gran discurso para la galería ¿no es cierto? y él quede bonito frente a su gente eso no tiene ningún sentido como Camila Rojas dice mira ¿por qué no nos preocupamos ¿no es cierto? de resolver los temas nuestros empecemos a ver si somos capaces de trabajar con los pescadores artesanales y no nos peleemos entre nosotros eso es una estupidez gracias presidente gracias diputado vamos de hecho grano usted sabe su secretario por aquí lo hemos citado usted y el ministro de economía ya dijimos que en la próxima sesión vamos a ir al ministro de economía y como lo dice la diputada Camila Rojas con más tiempo para poder dirigir junto a los dirigentes y poder poder resolver este tema aquí el su secretario usted a fin de abril se anunció por parte de la Secretaría de Pesca ¿cierto? una agenda solidaria para para la pesca la primera medida era un bono de 150 mil pesos 24 mil más de 24 mil pescadores iban a ser favorecidos podríamos tener algunos problemas respecto a la discriminación que había en esto pero hoy día lo que sabemos es que esto se baja completo han habido reclamos en todo Chile y se ha manifestado en base a la inquietud que han manifestado todos los diputados y diputadas que integran la Comisión de Pesca y otros que no integran la Comisión de Pesca frente a esta inquietud y que obviamente se sienten de la verdad pasados a llevar este bono digamos para ellos y contaban con esto yo diría ¿qué significa y por qué esta decisión del gobierno o qué hay de cierto respecto a esto? su secretario tiene todo el tiempo que queda para que pueda estallarse respecto a esto gracias presidente trataré de ser claro y breve al respecto en primer lugar quería reiterar las perdón quería reiterar las excusas del ministro ya que este por los cambios de hora digamos que hubo en la comisión que se citó ayer digamos justamente tenía reuniones previas digamos y era imposible cancelarla y me pidió que le transmitiera digamos su voluntad de estar en la comisión cada vez que lo citen pero la premura digamos le impide estar hoy día por otro lado quería también informarles que se encuentra si lo citamos con una semana de anticipación no debería haber excusa bueno le transmito digamos la excusa igualmente respecto además quería informarles que se encuentra también presente en la sesión el director del INDESPA don Marcelo Silva a quien precisamente le solicité que nos acompañara para también poder estar a disposición de las consultas que ustedes pudieran tener respecto de me pareció escuchar algo que a las salmoneras digamos le estábamos dando dinero y no no se le había costado yo reitero que una vez lo mencioné en la comisión que sectorialmente por lo menos ni esta subsecretaría ni ningún tipo de fondo que tengamos al respecto tiene ningún fondo ni asignación ni dinero ni recursos previstos para los la industria salmonera ni para ninguna industria digamos en absoluto el INDESPA solamente tiene disposición de fondos para aquellos que ejercen la pesca artesanal y ahora con la ley que lo creó a quienes ejercen la actividad de la pequeña agüicultura y en consecuencia no hay nada al respecto sobre materias industriales quisiera presidente si me permite exponer unas láminas digamos para que quede algunas cosas más claras respecto del tema que nos convoca si me autoriza le voy a pedir a Erick Correa que uno de mis colaboradores si puede ayudarme para ingresar la pauta ahí precisamente se encuentra la primera bueno efectivamente tal cual ya se ha dicho existe un un aporte que fue anunciado por la subsecretaría de pesca en el marco de una agenda que precisamente quisimos anticipar un poco los efectos esta esta agenda tenía como objetivo varias acciones y dentro de ellas se encontraba precisamente un aporte de capacitación ya que como ustedes saben los bonos son los suponen otorgar por ley y tratamos de focalizarlo en aquellos pescadores que tuvieran vigente en el RPA hasta diciembre del año pasado y tuvieran algo de operaciones a lo menos seis operaciones hasta septiembre del año pasado que pertenecieran al 40% más vulnerable y que tuvieran la condición de jefe de hogar eso lo anunciamos el 24 de abril se había solicitado previamente una aprobación general a la DIPRES la cual llegó con fecha 22 de abril por eso lo anunciamos el 24 el programa se lanzó oficialmente el 4 de mayo y como resultado de ese programa 15.324 pescadores que habían postulado consideramos nosotros que cumplían con los requisitos que le habíamos establecido no obstante no se publicó una nómina de beneficiario y efectivamente la semana pasada el viernes 22 de mayo se anunció que se dejaba sin efecto este programa y que no iba a continuar y bueno naturalmente la explicación que tengo que dar frente a eso es que al dejarse sin efecto las razones tienen que ver con dos características uno con lo que había hecho el gobierno con posterioridad al anuncio y además con temas presupuestarios si en la siguiente lámina vamos a poder verificar si podemos pasar a la siguiente lámina efectivamente el decreto 731 de Hacienda modificó el presupuesto de INDESPA y además el oficio 1054 informó que este aporte se debía incluir en el IFE que había ingresado recientemente a tramitación precisamente en el Congreso al respecto hay una serie de indicaciones del gobierno en que indica que todos los apoyos económicos derivados de la pandemia deben estar centralizados y regirse por criterios generales para precisamente no producir diferencia entre sectores y generar naturalmente presiones de distintas calidades o cualidades digamos en el sentido de decir bueno si acaso una región un sector una actividad puede tener un apoyo distinto a otro se pueden generar conflictos y para ello crearon o se creó en el gobierno digamos distintos mecanismos para llegar uniformemente a la población ahí estaba la norma del IFE para los trabajadores informales que podríamos decir que ahí se encuentra en la gran mayoría del sector artesanal la ley de protección del empleo para aquellos que tenían contrato los seguros de protección para los trabajadores independientes de honorario y el fondo de garantía para el pequeño empresario es decir tratando de llegar a todos los los trabajadores independientemente de la condición que tuvieran en la siguiente lámina vamos a poder ver cómo se vincula una cosa con la otra como les digo el ingreso del proyecto fue el 27 de abril es decir con posterioridad a nuestro anuncio y fue promulgado el 14 de mayo de ahí el 14 de mayo una vez promulgado se determinó precisamente que al carecer o tener mayor cobertura para un mayor número de pescadores por un mayor monto de dinero y por un mayor tiempo se estimó que el IFE era entonces el instrumento adecuado para llegar precisamente con apoyo a ese tipo de trabajadores en este caso los trabajadores informales como digo son la mayoría de los trabajadores de pesca por otro lado en la lámina siguiente vemos que en el IFE se focaliza en el pertenecer al 90% del registro social de hogares del 60% más vulnerable según el indicador de emergencia y no presentar ingresos formales esto bueno lo saben naturalmente los miembros de la comisión todas las que participaron en la discusión independientemente de la posición que tuvieron en el cruce de beneficiarios directos el único cruce que podemos hacer por el momento se identifican 14.136 pescadores que calificaron directamente al IFE es decir el número es más o menos similar a esos 15.000 que tenían entre comillas cumplidos los requisitos a ellos se les va a entregar o a ese número de pescadores que no necesariamente son los mismos pero a un número igual de pescadores se les va a son beneficiarios del IFE en forma directa es decir a ellos se les depositó o se les transfirió o se les va a transferir según sea el caso el monto que va a depender naturalmente de su grupo familiar ahora el resto de los pescadores que cumpla con los requisitos para acceder al IFE al igual que todo el resto de los trabajadores informales del país deben inscribirse y hacer la solicitud al respecto es importante señalar que hasta el 30 de mayo como ya se sabe hasta el 30 de mayo no lo tengo tan totalmente claro en este momento se pueden actualizar los datos para ser acreedor a dicho beneficio es difícil en este momento y tratamos de hacerlo pero no lo pudimos tener para esta para esta sesión el número total de pescadores que van a ser beneficiarios del IFE porque naturalmente hay elementos que concurren que puede hacer que no obstante pertenecer al porcentaje no tengan acceso por ejemplo los que tengan contrato que hay un número que tiene contrato efectivamente aquellos que midan boletas o que estén adquiridos a un seguro o tengan pensiones de AFP sin embargo si uno analiza digamos globalmente el registro detectador artesanal se estima digamos inicialmente que dependiendo de las postulaciones y la actualización de los datos a lo menos deberíamos duplicar o triplicar el número original de beneficiarios de esa manera es bastante evidente digamos que el número de beneficiarios de ingreso familiar de emergencia va a subir considerablemente respecto de aquellos catorce mil ciento treinta y seis que como ya dije reciben directamente sin necesidad de hacer postulación alguna en el ingreso familiar de emergencia hay que destacar además que no solo estamos hablando del pescador del RPA sino que también de su grupo familiar y desde ese punto de vista el ingreso se aumenta en tanto mayor sea el número que tengan los integrantes mayores al número de integrantes que tenga su grupo familiar en la lámina siguiente también quiero señalar que también hay otros beneficios generales que han llegado el gobierno y que sí afectan también a los obviamente integrantes del registro pesquero artesanal el subsidio único familiar beneficia casi ocho mil pescadores artesanales el de asignación familiar o maternal a siete mil también están los bonos del sesenta por ciento más vulnerables según el registro social de hogares todos estos que he mencionado preliminarmente han beneficiado ya a veinte mil pescadores artesanales y por lo tanto hay tres mil más que recibieron beneficios asociados a su familia es decir veintidós mil ya han recibido beneficios que dicen relación con la crisis de emergencia que tienen y si a esos veintidós mil digamos se agregan ya sea porque están compatibles o son incompatibles el número que resulten beneficiados por el IFE además de otros como el bono de invierno al adulto mayor o las cajas de alimentos que eventualmente correspondan será un número significativo de pescadores artesanales en la lámina siguiente por favor evidentemente esto responde a una política que no es de la subsecretaría ni del ministerio de economía responde a una política general del gobierno que es otorgar homogeneidad a la entrega de beneficios sociales otorgados por el estado por esa razón es que tal cual lo ha dicho el ministro de hacienda se están obteniendo tanto de recursos internos del propio estado vía reasignaciones presupuestarias vía endeudamiento o vía emisión de bonos o cualquier otra vía se están recopilando todos los recursos que puedan ser posibles porque se ha entendido que toda esta batería de beneficios evidentemente nunca van a ser suficientes pero también hay que tener porque tal cual están las cosas la emergencia va a durar más de lo que se pensaba y por lo tanto hay que tener recursos para poder continuar otorgando apoyo y beneficio dentro de los cuales evidentemente no se puede descartar nada de esa manera digamos a la vez se trata de mejorar la mayor cobertura mayores montos dentro de lo posible finalmente en cuanto a a decisiones propiamente de la subsecretaría de pesca y como les digo teniendo las limitaciones presupuestarias que se ha señalado nosotros por una parte nos vemos impedidos digamos de tomar decisiones económicas de aporte directo a nivel sectorial toda vez que estas se encuentran centralizadas y por otro lado se justifican en la medida que el gobierno ha definido instrumentos generales para todos los grupos poblacionales tratando de llegar a la máxima cantidad de ellos desde ese punto de vista insisto el IFE va a beneficiar a un número bastante mayor de pescadores y por un mayor monto del que tenía originalmente previsto el aporte solidario la lámina siguiente por favor así nosotros lo que hemos hecho hemos tratado de concentrarnos en aquello que si podemos tener algún tipo de injerencia y competencias como es propiamente medidas de administración pesquera para ello empezamos reuniones con precisamente la dirigencia representativa del sector pesquero artesanal para que en conjunto se puedan evaluar y tomar ciertas medidas de administración pesquera que si directamente puedan ir en beneficio que no significa un aporte económico pero que sí pueda significar mejores condiciones para que finalmente se reporten utilidades o beneficios derivados de su actividad o les sea más fácil obtenerlas o tengan menos obstáculos para hacerlas dentro de eso tenemos medidas digamos como por ejemplo la apertura digamos del registro de abusos en dos regiones particulares en Aysén y los lagos precisamente para mejorar las condiciones de obtención del recurso liso se está evaluando nuevamente nuevamente porque ya lo hemos hecho mayores aperturas para poder pescar jibes de tal manera que ingresen más pescadores estamos revisando todas las resoluciones que establecen las faunas acompañantes de tal manera de poder determinar y favorecer la pesca ya sea como fauna acompañante de aquellos que tengan otros recursos revisar ciertas vedas particulares que tenemos pendientes para que puedan haberlas en la época en que deben mejorarse esta situación en general flexibilizar y suspender los plazos en fin hay una serie de materias en las cuales estamos concentrándonos porque son las materias en las cuales podemos llegar atendida en nuestra competencia pero en materia propiamente de aportes directos la subsecretaría o el INDESPA mejor dicho que el instrumento que el fomento que tiene naturalmente tiene sus recursos limitados y comprometidos a raíz precisamente de las reasignaciones que se han hecho por el particular en consecuencia todo esto obedece de alguna manera a un criterio más general más amplio y centralizado de asignación de beneficios para todos evidentemente a todos nos gustaría poder privilegiar al sector que de alguna manera uno está involucrado le corresponde administrar le corresponde dirigir le corresponde supervisar o fiscalizar sin embargo en la actual situación ello no es posible y todos hemos debido hacer esfuerzos significativos para la obtención de esos recursos que permiten llegar a la mayor cantidad de gente y eso naturalmente al sector pesquero no escapa sin embargo creemos que la aprobación del IFE por parte del congreso finalmente va a permitir llegar a más gente de la que teníamos previsto por cuanto en la época que lo terminamos y solicitamos las autorizaciones del caso la que la asignación del presupuesto posterior impidió poder hacerlo no teníamos esa información hasta el momento en que fue aprobada la referida ley de tal manera que creemos y lo que estamos tratando de hacer es apoyar precisamente a todos los pescadores que quedaron en esa situación para que puedan ahora naturalmente recibir este ingreso familiar de emergencia ya sea directamente o a través de postulaciones para lo cual nuestra personal se encuentra apoyando precisamente aquellos para que puedan recibir finalmente quiero decirles también que estamos a puertas de enviar un nuevo proyecto de ley con prórrogas que también sirven y tienen algún contenido de carácter de beneficio para el sector artesanal que dice relación con prórrogas de plazo para los mitidos por ejemplo para no limitar las ocasiones en que se pueda dar aporte para el repoblamiento de algas para postergar la aplicación de las cámaras en el sector artesanal las cámaras para evitar descarte también el de caducidades para evitar que la gente se le caduque en su registro pesquero en esta época por lo tanto eso es presidente como le digo naturalmente no nos gusta esto porque todos quisiéramos poder privilegiar al sector pero la razón tiene que ver como le digo con la centralización homogenización de beneficio y el poder llegar a más gente por más monto y por más tiempo como es el caso del IFE gracias presidente muchas gracias subsecretario hay bastantes preguntas pero bueno primero les pido el acuerdo si podemos tender por 15 minutos más la sesión después de las 17 horas ¿sí? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿después es la palabra? ¿no? ¿no hay que hablar? Camila Rojas diputada Camila Rojas ¿y quién más otras me van diciendo? ya gracias presidente tengo tres áreas de preguntas la primera o sea más que una pregunta es poner un un dato un antecedente sobre la mesa eh yo pegar diputado está con audio se quedó apagado la es un defecto de transmisión sí eh y es que el anuncio del IFE es del 27 ¿se escucha? sí ahora sí sí ahora sí ya bueno les decía que la primera cuestión es que las fechas no me calzan ya porque el IFE se anuncia a fines de abril y estos aportes solidarios agendas solidarias anunciadas por eh por las carteras asociadas a pesca son de comienzos de mayo por lo tanto ahí hay un desfase hubo una descoordinación qué fue lo que pasó en segundo lugar eh preguntar respecto de los fondos de INDESPA ya porque se estaba hablando de que iban a ser tres mil millones eh de pesos si uno multiplica un bono por la cantidad de pesca un bono de ciento cincuenta mil pesos por veinte mil pescadores que iba a ser la población beneficia que son un cuarto de los pescadores artesanales inscrito eh esos fondos entiendo son de subpesca cernapesca e INDESPA particularmente respecto de los recursos de INDESPA esos recursos siguen eh presentes o sea esos recursos se pueden redestinar o en verdad esos recursos fueron redirigidos para el IFE yo creo que ahí también es necesario que podamos tener claridad de qué está pasando con los recursos porque había existido un anuncio e incluso si aceptáramos que que en definitiva cambió el beneficio y ahora hay otro es bien importante saber qué pasa con la plata en concreto eh y lo tercero es que él referió a la penúltima diapositiva que que se presentó eh que tiene que decía labor de sus pescas en materias pesqueras medidas pesqueras en evaluación para ser aplicada yo creo que esas medidas anunciadas así porque está en términos bien generales a mí me gustaría que pudiésemos tener más detalles como comisión particularmente pienso en la situación de las vedas esas vedas serían efectivas solo para la pesca artesanal también para la pesca industrial o sea yo creo que es muy legítimo preguntarse aquello porque las vedas se supone que se realizan con criterios científicos y técnicos entonces no da lo mismo levantar una veda y por ejemplo que un recurso se acabe entonces yo creo que también es bien importante que ese tipo de medidas como decía podamos tener mayor detalle porque claro pueden ser son de administración por lo tanto no requieren que exista una ley sin embargo podrían ser bien peligrosas si las pensamos en términos del ecosistema que también al fin y al cabo termina siendo un problema para la pesca en términos generales entonces esas tres cuestiones lo de las fechas y si lo que aquí hubo es descoordinación lo de la plata principalmente la sociedad indespa y si esos fondos siguen existiendo o no y tercero si estas medidas son solo por ejemplo las devedas son solo aplicables para la pesca artesanal o lo que vamos a tener es una mayor de regulación muchas gracias a la diputada diputado Asensio y después diputado Brito te tengo que dar el orden diputado Asensio primero le agradezco al subsecretario la claridad con la que nos cuenta el 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 problema ya pero cuando él nos cuenta el problema nos cuenta también lo dramático del de lo que hicieron esto ni siquiera es una improvisación simplemente no es cierto en en la búsqueda de recursos en tratar de 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 obtener recursos por donde sea no les importó y no les importó si ya tenían andando programa o no tenían andando programa no importó nada ya a mí me está no es cierto allí claramente establecido cuando comienza el programa lo dice muy bien la diputada Rojas y luego no es cierto cuando se aprueba la ley de eso está bien claro no no hay y yo creo que allí hay un problema y yo a mí me gustaría ver desde el punto de vista de la legalidad qué posibilidades teníamos de haber portado un programa que ya venía andando venía funcionando donde estaban los beneficiarios donde estaba escucha claro era lo que iba a ocurrir con 14.136 los 14.136 pescadores o personas del mundo del mar que van a estar beneficiadas con el hijo naturalmente que son distintos a los 15.000 que pueden ser distintos probablemente van a ser distintos en relación a los que iban a obtener los recursos vía INDEFA ¿y por qué? eso es injusto ¿por qué? por eso que muchos dicen el IFE tiene que ser un complemento a un programa que ya venía ocurriendo son cosas distintas todo el tema del INDEFA es totalmente distinto el tema de la necesidad de los recursos y a los beneficios que se obtienen por la ley con el objeto de ir avanzando en el tema de la pandemia el registro social de hogar es muy difícil es muy jodido no sé cómo lo van a solucionar eso está despasado ya hoy día para una tremenda cantidad con mayor razón para los pescadores artesanales pero los pescadores artesanales que iban a participar de los recursos del INDEFA no se preocupaban mucho del registro porque los requisitos que se les pedían eran otros pero ahora sí les van a exigir por ejemplo el registro del registro social de hogares entonces ese es un problema grave pero estando don Marcelo Silva ya estando don Marcelo yo creo que don Marcelo nos debiera sincerar cuáles son si es que se quedó con algo de plata para este año o no yo no sé lo más probable porque la gente de FIPASUR me dice que más o menos 7.600 millones de pesos de INDEFA ya tuvieron que ser devueltos a la DIPRES o a quien corresponde pero entonces hay mucha preocupación porque parece ser que el INDEFA definitivamente se quedó sin recursos ya se quedó para todo este año sin la posibilidad de cumplir con los compromisos con los pescadores artesanales si a eso usted le suma lo que habían heredado los artesanales de todos los incumplimientos los del año 2019 e incluso los del año 2018 donde claro INDEFA asume otras responsabilidades hay una tremenda cantidad de programas de recursos que no se cumplieron con la pesca artesanal durante esos años si eso tampoco se va a cumplir ahora yo no entiendo por qué no defendimos esta idea de que el tema de INDEFA es totalmente distinto al IFE eso es una cosa que nosotros debiéramos ver cómo podemos avanzar yo me gustaría que Marcelo nos diga si tienen plata o no tienen plata qué es lo que van a hacer cómo lo van a hacer qué compromisos van a asumir con los pescadores que ya estaban en INDEFA esperanzados en lo que les iba a pasar es cierto que el año pasado hubo una cantidad importante de gente que participó del programa ahí también se produjo una cantidad de incumplimientos bastante grande quiero quedarme por ahí para que no ocupemos todo el tiempo pero creo que este es un gran un gran tema que no se resuelve no es cierto así de una manera solamente conversando de esta manera muchas gracias diputado Sergio diputado Brito presidente no idealmente no voy a responder a los planteamientos que realizó antes por su intermedio el presidente o sea el diputado Gabriel Asensio porque este tema es mucho más importante es mucho más importante que incluso las diferencias que podamos tener pero así como pero todos sabemos cómo se han aprobado los proyectos del gobierno en la cámara que benefician a los súper ricos todos saben hay esa votación es pública y todos saben el tema el tema que hay acá es que se nos acaba de presentar a mi juicio una presentación que tiene información que es mentira yo cuando comencé diciendo que pareciera que la comisión de pesca había adquirido el síndrome de Estocolmo es porque si ustedes revisan el síndrome de Estocolmo un trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores con eso quería ejemplificar que nosotros nos mostramos de manera comprensiva y benevolente con un gobierno que creo que está haciendo las cosas de una manera mala e incluso jugando con las ilusiones de la gente jugando con las ilusiones de la gente acá así como a veces estamos en desacuerdo con el diputado Censio por ciento de mi presidente a veces estamos de acuerdo y estamos de acuerdo en este punto que la ayuda de la subsecretaría o sea que el ingreso familiar de emergencia es un complemento a lo que ya había anunciado la subsecretaría acá yo considero que es gravísimo que se le haya hecho postular a veinte mil pescadores artesanales a un proceso haber cumplido con todos los requisitos quince mil personas fueron notificadas de que se le iba a pagar ciento cincuenta mil pesos y una vez que habían sido notificadas que se iba a pagar ciento cincuenta mil pesos después aparecen con el ingreso familiar de emergencia que son sesenta y cinco lucas que van bajando durante tres meses la presentación dije que es mentira porque la presentación dice que se aumentaron los montos de la ayuda y eso es mentira por favor señor subsecretario vaya a la presentación vaya a las PPT finales usted puso mejoran los montos y beneficiar y eso es mentira en qué parte del mundo sesenta y cinco lucas en más que ciento cincuenta mil en qué parte del mundo yo creo que se pasearon el gobierno de la subsecretaría se paseó a los pescadores artesanales de Chile en un momento de crisis mundial en donde no hay tiempo para andar jugando y creo que no han visto la gravedad de esto el mejor ejemplo de lo que decía antes de la presentación de el acuerdo para escuchar al señor subsecretario el señor subsecretario presentó la explicación sobre la buena decisión que fue cortarles el bono de ciento cincuenta mil a personas que ya habían sido notificadas que lo iban a recibir ¿por qué? porque van a recibir ciento van a recibir sesenta y cinco lucas después por favor eso no es una buena decisión eso no es una buena noticia y para peor ustedes no notaron algo el señor subsecretario si mal no escuché dijo que la obligatoriedad de que los buques industriales lleven cámaras en su interior para de esta manera no burlar la ley de descarte que es una que es una obligación que se estableció hace ya un par de años y que tenían plazo para implementarla hace tan solo meses creo que el señor subsecretario dijo bueno que eso también se va a prorrogar después de eso no tiene nada que ver con la pandemia señor presidente por favor los gobiernos y de hecho las Naciones Unidas ya lo advirtieron los gobiernos totalitarios esos que violan los derechos humanos están aprovechando la pandemia para llevar adelante medidas que perjudican a la población y yo puede ser que el señor subsecretario con la mejor de las intenciones haya anunciado el bono de los ciento cincuenta mil que lo tenía pendiente porque cortaron el de septiembre pasado pero lo cierto es que burlaron a veinte mil familias chilenas y para mí eso no es sinónimo de risa para mí eso no es sinónimo para agradecer una explicación de esa decisión para mí eso es una gravedad tremenda y si el señor subsecretario anuncia ahora o en algún momento que van a echar hacia atrás con esa medida señor presidente lo apoyamos lo que sea necesario si acá no es algo ni personal ni en contra de este gobierno de turno aquí nadie de nosotros va a pasar hambre con la pandemia nadie de nosotros nadie de nosotros entonces algo de sensibilidad frente a quienes probablemente sí sí lo van a pasar mal presidente he dicho muchas gracias diputado diputado toa Jaime toa está con el micrófono mutuado gracias presidente señor subsecretario yo que tengo algunos años de experiencia no por mérito sino por porque la vida así lo ha querido creo que aquí hay una cuestión básica y es sobre la cual tenemos que tratar de llegar a un acuerdo aquí se han perdido las confianzas con un sector que históricamente ha sido maltratado perjudicado en beneficio de grupos económicos que obviamente hoy no están pasando hambre yo creo que aquí la tarea fundamental es recobrar las confianzas y después de recobrar las confianzas comenzar un proceso de diálogo con las organizaciones ¿cómo es posible? y desgraciadamente para todos y ninguno quisiéramos que esto fuera así usted su secretario comprende que esta zona constante en este gobierno tomar medidas en consultas sin escuchar sin dialogar simplemente medidas que son tomadas en un gabinete de trabajo y que luego se le informan a los incumbentes yo creo su secretario que usted contaría con todo nuestro apoyo si se esta situación se revierte se repone el bono de los 150 mil pesos y en ese minuto se inicia un proceso de diálogo con las principales organizaciones para llegar a acuerdos para medidas adicionales por todo el periodo que vaya a durar esta crisis si esto no es así yo creo su secretario que las cosas se van a complicar mucho se van a complicar para el gobierno se van a complicar para usted en particular se van a complicar para nosotros pero principalmente se van a complicar para los pescadores que no pueden seguir arrastrando la situación paupérrima que están viviendo en estos instantes de manera que ese sería el mensaje que yo le quiero pasar estimado su secretario sin recobrar las confianzas esto no puede llegar a feliz término y yo lo insto le pido a que usted ejerza su poder de convicción primero usted creer en esto y en segundo lugar conversar con las autoridades ministro de economía ministro de hacienda para ver hacerle ver que lo que se está plasmando aquí va a ser una solución que va a tener costos sociales y que a lo mejor al final del día va a significar mayor costo fiscal que lo que se está poniendo sobre la mesa en este minuto incluido el bueno de los 150 mil pesos eso presidente muchas gracias diputado mire su secretario por el tiempo yo tengo varias varias consultas claramente acá aunque se quiera explicar de alguna manera acá hubo una improvisación por parte del gobierno terrible y eso se mostró como una burla para los pescadores es decir los pescadores con una tremenda esperanza de recibir ciertos recursos y después decir no señor esto se cambia por esto otro obviamente que eso estamos hablando de un sector que tiene bastante bastantes problemas hoy día creo que son sectores con mayores problemas justamente en la pesca privaciones postrecaciones aparte de eso el problema que existe es que este bono no es una creación de estos 250 mil pesos no es una creación de ahora recordemos que también tiene una historia con años anteriores por lo tanto acá se cambiaron las cosas se confundieron y de repente se echa todo el mismo saco y se mide igual equidad no es lo mismo que igualdad y por lo tanto ahí hay un tremendo problema donde el gobierno y su secretario no tome de forma personal pero aquí el gobierno no ha tenido la suficiente sensibilidad para tratar este tema y acá bueno los pescadores tienen que salir a la mar y nadie reclama por ello y hoy día acá los diputados y diputadas no solamente de esta comisión sino que de los integrantes de la cámara están muy inquietos y esta ha sido una demanda que se ha estado todos estos días y por esa razón esta reunión creo que tampoco va a concluir en esta sesión porque hay temas de verdad o sea hoy día nadie se explica desde la noche a la mañana mientras la diputada Roja lo graficaba muy bien los tiempos cuando se anunciaba algo y por eso se estaba quitando es decir acá no hubo ni siquiera comunicación entre las diferentes instituciones del estado por lo tanto me parece hoy día gravísimo su secretario y yo creo que también amerita estimados diputados y diputadas amerita que acá es término de economía que hay bastantes explicaciones que tienen que dar respecto a este tema porque nosotros el tema no lo vamos para acá creo que el diputado fue muy claro en decir respecto a la pérdida de la confianza ya definitiva del sector de la pesca es decir hoy día hay una molestia tremenda hay una tremenda molestia por parte de los pescadores y las pescadoras respecto a esto aparte ya de las discriminaciones que se hacían esto porque hoy día obviamente van a ver algunos perjudicados que no van a quedar dentro del sector van a ver otros que les puede ser indiferentes que son los menos y hay otros beneficiados que no estaban acá entonces acá no se trata solamente de contar la cantidad sino que realmente quienes quedaron fuera y quienes no quedaron fuera y aparte de esto realizar el trámite nuevamente o sea decir señor sabe qué esto que estábamos haciendo no vale porque ahora tienen que irse para estos lados y postular de esta manera es decir una de verdad tomadura de pelo que algunos podrán expresarlo con mayor churismo con mayor fuerza otros menos pero la verdad es que hay una molestia yo espero que entienda eso de verdad esta molestia que existe por una decisión que creo que fue muy irrespetuosa por parte del gobierno así que esto nos va a quedar acá yo creo que esto vamos a seguir insistiendo queremos mayores explicaciones por supuesto su secretario queremos escucharla a usted respecto a los temas y ver si usted nos puede iluminar cuál es el camino que podemos en conjunto trabajar para poder plantear o replantear algún tipo de solución su secretario gracias presidente quiero aclarar algunas cosas y consultas que se han hecho para poder tener digamos completa la información la diputada Rojas consultaba respecto a la fecha y solo para claridad aunque está puesto ahí digamos el programa fue solicitado en marzo y fue aprobado originalmente por la EPR el 22 de abril por eso nosotros lo anunciamos el 24 de abril y se lanzó formalmente después de su anuncio el 4 de mayo el decreto que modifica reasigna el presupuesto es de fecha 6 de mayo y la ley que crea el IFE se ingresó el 27 de abril es decir después del anuncio y fue aprobada finalmente por el congreso el 14 de mayo es decir efectivamente primero fue el anuncio digamos de los beneficios posteriormente ingresó el IFE el cual lamentablemente no tuvimos conocimiento en ese momento ingresó después solo respecto a las fechas respecto a los fondos le quiero dar la palabra al director del INDESP para que aclare bien ese punto pero para terminar sobre otros puntos que se consultaron sobre las vedas diputadas Rojas esto está incluido en la agenda que nosotros anunciamos de flexibilizar no solo las vedas sino que en general ciertas medidas pero esta agenda que nosotros lanzamos expresamente señala que solo respecto al sector artesanal es decir nada va a afectar a cualquiera vea que sea la industria digamos aquella que sea finalmente la que sea afectada y por lo tanto nada tiene que ver una cosa con la otra siempre la agenda está pensada en el sector artesanal y evidentemente cualquiera decisión sobre flexibilización naturalmente tiene que ajustarse también a criterios biológicos en el sentido que no se vaya a perjudicar el recurso el equilibrio ahí siempre se debe mantener entre la conservación digamos y la sustentabilidad del recurso con la flexibilidad posible de hacer pero es solo el sector artesanal como para que quede claro y no hayan dudas sobre el particular en algunas consultas del diputado Orito en el caso sobre las sumas digamos de valores evidentemente en el caso que un un pescador artesanal no tenga familia y por lo tanto sea el único integrante el IFE va a significar en suma más dinero en total que el bono de 150.000 eso es sumar 65 más 55 más 45 le va a dar un poco más digamos evidentemente si el pescador tiene la fortuna de tener una pareja eso se va a duplicar si son 3 integrantes se va a triplicar y si son 4 se va a cuadruplicar según sea el monto naturalmente de la familia pero es cosa de sumar efectivamente sobre el descarte lamento que me haya escuchado o entendido mal porque cuando hablamos de que se piensa postergar el la instalación la obligación de instalar cámaras para evitar el descarte la industria está operando con este sistema desde el primero de enero porque así se estableció en la ley precisamente y en consecuencia no hay nada que postergar toda vez que se encuentra operando lo que se mencionó era que se iba a postergar o que existe una idea digamos entre comillas de postergar la instalación de las cámaras en aquel sector artesanal que debe comenzar a operar en un periodo posterior al de la industria que no es todo el sector artesanal sino que solo son los formadores más grandes pero dentro del sector artesanal por lo tanto no es cierto que se esté mencionando algo respecto de la industria efectivamente ahí hay un error y entiendo que debe haber sido que no se escuchó adecuadamente y naturalmente este trabajo de confianza y diálogo que ha señalado el diputado evidentemente es un esfuerzo que debemos realizar y que estamos tratando de construir a partir de los diálogos como le dije yo que comenzamos la semana antepasada precisamente para trabajar sobre aquellas medidas que sí podemos realizar o que sí están dentro del ámbito de competencia de nuestra propia institucionalidad finalmente el tema de los fondos tal cual lo planteó el diputado Asensio y también lo consultó la diputada Roja le voy a dar la palabra a Marcelo Silva que es el director de INDESPA pero aclarando que los fondos que provienen para este tipo de programas no provienen de la subsecretaría ni tampoco provienen de la de la de Cernapesca sino que provienen precisamente de la INDESPA entonces solamente quería aclarar ese punto no sé si presidente le puedo dar la palabra a don Marcelo Silva para que se refiere al tema de los fondos por supuesto le voy a dar la palabra a don Marcelo para concluir yo creo ya subsecretario que dejamos la próxima reunión para la siguiente muchas gracias presidente bueno fundamentalmente yo quisiera aclarar el tema relativo a los fondos y eso es una pregunta muy interesante efectivamente los fondos que se trabajaron inicialmente en esta idea pertenecen íntegramente a INDESPA ya y el recorte presupuestario que hay que mencionar lo del monto de cuando el subsecretario menciona por ahí un decreto que salió el recorte presupuestario en esta instancia ascendió a 4.800 millones de pesos han existido tres recortes presupuestarios anteriores y me gustaría mencionar que ya los fondos de INDESPA para el año 2020 están bordeando casi el 40% ya por tanto es efectivo lo que lo que plantea mi amigo Marco Ide y otros dirigentes de la pesca artesanal que ya hemos tenido conversaciones y yo he sido bien transparente en el tema que creo que amerita en este momento de la situación financiera que tiene INDESPA dado que los fondos han sido efectivamente reasignados a nivel central ya por tanto en este momento lo que yo he conversado también con todos los dirigentes del país no con todos con muchos que le he explicado que lo que estamos tratando hacer al día de hoy y que estamos salvaguardando todos los compromisos que teníamos pendientes pero al día de hoy INDESPA plasmando digamos esa idea y trabajando en esa idea resguardando los compromisos INDESPA no tiene fondos para cosas nuevas es decir cuando yo hablo de eso también quiero llevar un poco a la calma porque cuando hablo que estamos resguardando el accionar que tenemos para INDESPA el 2020 todos los concursos que estaban comprometidos todas las iniciativas que estaban aprobadas todo eso estamos en este momento sometiendo nuestra planificación a la avisación de DIPRES para poder llevarla adelante pero si en caso de un nuevo recorte presupuestario y ahí tenemos que dejar cosas que están fuera digamos vamos a dejar cosas naturalmente fuera efectivamente volviendo a la pregunta central los fondos reitero fueron totalmente INDESPA lo que estaban considerados y bueno hemos recibido una rebaja presupuestaria no de los tres mil millones de pesos que por ahí se hablaba que costaba esta operatoria que tenía la participación en este programa de capacitación con ingresos sino que son cuatro mil ochocientos millones de pesos en esta pasada eso presidente muchas gracias bien muchas gracias don Marcelo yo bueno es un hecho que la próxima sesión vamos a tener que continuar con este tema porque nosotros queremos queremos que esto de alguna manera tenga mayor claridad y ojalá podamos llegar a una solución así que subsecretario muchas gracias don Marcelo también muchas gracias por su presencia y bueno por haberse cumplido el objetivo de esta sesión a medias se le va a medias a medias